Antes de empezar, vamos a jugar a un juego. Imagínate que entras en la casa de alguien y te lo encuentras todo manga por hombro. Con cajas tiradas por todos lados, todo sucio, desordenado... Y donde dentro de las cajas lo mismo te encuentras, mezclado ropa, herramientas, un ratón muerto... Vamos, la casa ha hecho un desastre. Y después, imagínate que entras a una casa toda limpia, bien iluminada, con todo geométricamente medido, con los muebles y los cajones perfectamente ordenados... Pues bien, ¿qué descripción mental me darías del habitante de la primera casa? ¿Y de la segunda? Deja tus respuestas en los comentarios. Bueno, esto parece un ejercicio mental de Feng Shui, pero creo que ya pidáis la metáfora. Nuestro estado mental corresponde con el estado del interior de nuestra casa. ¿Y cómo te quedas si te digo que esta sencilla metáfora podría ser el principio de un cambio en tu vida? No lo sé, tú dime. ¿Y si te digo que el secreto de cambiar el mundo está justamente en aquello que tu madre te mandaba que hicieras, pero que nunca hacías? ¡Limpia tu cuarto, soguarro! Pues quédate hasta el final y te mostraré la filosofía que hay detrás de uno de los lemas más famosos de Jordan Peterson. ¡Clean up your room! Jordan Peterson es un profesor de psicología de la Universidad de Toronto. Es ese tipo de profesor querido por todos, como el profesor John Keating de la película El Club de los Poetas Muertos. Respetado por sus iguales e inspirador para sus alumnos. A pesar de su excelente currículum, la mayor parte de su carrera tuvo un perfil bajo para buena parte del mundo. Hasta que se hizo famoso con este vídeo donde discute con algunos estudiantes transgénero sobre el uso de los pronombres. El profesor Peterson empezó a aparecer en podcast y programas de YouTube. Aunque posiblemente uno de los más reconocidos fue su entrevista con Joe Rogan. Donde empieza a hacerse famoso su lema, Clean up your room. Y con la consolidación de su fama, llegó su bestseller, 12 reglas para vivir. Su libro de autoayuda donde se cristaliza su filosofía y su mensaje. Y ya sabéis cuál es mi opinión sobre esta autoayuda generalista y ultrapositiva. Pero Peterson no hace autoayuda con consejos super positivos como Cumple tus sueños o Sé siempre positivo porque la vida es maravillosa. Sino que comienza haciendo autoayuda diciendo todo lo contrario. La vida es sufrimiento. Y seguro que alguien se está preguntando, pero sufrimiento ¿cómo? ¿Como en la edad media esto de que estamos solamente en el mundo para sufrir y ya disfrutaremos de la vida eterna en el cielo? No. Esto ya lo hemos hablado en el canal. Pero actualmente hablamos de la búsqueda de la felicidad como esa analogía de la búsqueda del placer y la huida del dolor. Que sí, es muy humana y es así. Solo que ahora entendemos el mundo solo y exclusivamente por la búsqueda del placer. El dolor no existe en la ecuación. Y si entendemos esto es así, si por lo que sea sientes dolor o sufres, entonces has fracasado. Lo cual es doble sufrimiento. El tuyo y la carga del fracaso. Peterson contesta esta contradicción de estos tiempos. Y es que tarde o temprano vas a sufrir. Ya sea por el trabajo o la ausencia de él. Por la enfermedad. Por tus relaciones o la ausencia de ellas. Vas a tener que despedirte para siempre de alguien muy querido en algún momento de tu vida. Y estas cosas son como sanos. Inevitables. Y este es un buen paso para empezar a limpiar tu cuarto. Tendrás que ser consciente de que estás sucio primero. Y por supuesto la mejor forma de empezar es suscribiéndote al canal. Si no estabas suscrito, entonces es que tiene el cuarto muy sucio. Y vale, muy bien. Ya me has dado el látigo para fustigarme. Pero ahora, ¿qué hago con este sufrimiento? ¿Me lo como con papas? Pues para responder a esto, hay que reconocer los dos pilares fundamentales de la propuesta de Peterson. El sentido y la responsabilidad. El sentido lo definimos como ese significado profundo y simbólico que trasciende al propio yo y que justifica tus actos, tu actitud y tu posición ante el mundo. O dicho sin tanta verborrea, es el PORQUÉ que encuentras y que justifica lo que haces ahora y lo que quieres hacer en el futuro. Es la razón que te orienta a un objetivo. Y esta es la clave a la hora de encontrarle sentido a las cosas. El encontrar un objetivo que vaya más allá de ti mismo. Y es que para Peterson, lo más importante del ser humano no es encontrar la felicidad, sino encontrar sentido al sufrimiento. Es más, si no estás orientado a algo, sufres. Más todavía. Y para conseguir este sentido, existen dos aptitudes. La responsabilidad y el victimismo. El victimismo ya lo entendemos. Es justificarlo todo sobre agentes externos que te afectan directamente. O lo que es lo mismo. Eres la eterna víctima. No consigues tus objetivos porque la gente no te quiere, la sociedad te oprime, el mundo te odia y el universo no te hace caso. Y claro, por lógica, la responsabilidad debe de ser todo lo contrario, ¿no? Yo soy el responsable absolutamente de todo lo que me pasa. Pues tampoco. Es más, este sentido de hiperresponsabilidad es más de estas corrientes ultrapositivistas. Tú eres el único responsable de tu felicidad, por ejemplo. Y si no la consigues, es que o no la has deseado suficiente, o no sabes lo suficiente. Así que sigue comprando mis libros de autoayuda, o sigue viniendo a mis cursos, o a mis seminarios, o lo que sea. La responsabilidad, tal y como lo presenta Peterson, consiste en ser consciente de que puedes controlar y que no. Si no está en tu mano cambiarlo, debes aprender a sobrellevarlo. La responsabilidad también implica compromiso con estos objetivos. Cuando tienes objetivos claros, tienes una obligación moral con ellos. La obligación moral es lo que necesitas para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si tienes un hijo, o te comprometes con tu pareja, surge en ti la obligación moral de cuidarlos y protegerlos. No es que nadie te haya obligado a firmar un contrato, es un pacto tácito contigo mismo. Te has comprometido con un objetivo, y quieres cumplirlo, porque tiene sentido para ti. Estos son los dos pilares fundamentales del mensaje de Peterson. Y para entenderlos mejor, y como este señor es majísimo, te propone una forma de empezar a tomar contacto con ello con una sencilla tarea. Vamos a tomar a la dinámica del principio. Una casa desordenada y hecho un desastre, y otra súper ordenada y limpia. Ahora, mira tu cuarto. En comparación, ¿a cuál de las dos casas se parece más? La idea principal del gesto la expresa bien en este podcast. En realidad, lo que plantea Peterson es un ejercicio de autoreflexión, como podría ser la meditación, solo que le añade elementos prácticos y simbólicos. El tiempo que estés en tu cuarto, tu cuarto eres tú. Es una invitación al autocuidado. Las tareas cobran sentido cuando las haces por una razón, y siempre y cuando esa razón no sea porque te obligan otros. Organiza tu entorno más cercano, programa tu tiempo, empieza tomando control sobre ti mismo. Es una forma de sanear el autocontrol. Y no solamente el autocontrol, partiendo de esta base, Peterson también aconseja organizar nuestros pensamientos a través de la honestidad. Por eso, también habla de dejar de decir o hacer cosas que no vio, digo, maltrate en tu conciencia. Vigila tu integridad, vamos, actúa con honestidad. Y la honestidad aquí no está entendida solamente con decir la verdad, sino en ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Volviendo a las casas de antes, no es tan importante encontrarte con un cuarto limpio, o sucio, y ya con eso sentenciar que eres un desastre o no, sino el hecho de que siempre tienes un cierto margen para actuar sobre ese cuarto. Y ya está, fíjate que fácil es cambiar el mundo. Limpia tu cuarto y cuando salgas de él, pues te entras todo lo que deseas. Y lo mejor de todo es que tu madre no te tirará la chancla. No, 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 no. En realidad, limpiar tu cuarto no hace que cambie el mundo. Solamente es una propuesta práctica para que ganes más autocontrol. Nada más. Y para que empieces a hacer una tarea que es perfectamente personalizable y que tiene sentido en sí misma. Es una invitación para que pongas en práctica el significado de Peterson del sentido y la responsabilidad empezando contigo mismo. ¿Quieres cambiar el mundo? Primero, ocúpate de ti mismo. Pues valiente mierda de consejo, esto no me arregla nada. La ley de la atracción me promete más. Sí, pero cumple menos. Peterson no pretende con esto que seas un Superman. Solamente es su propuesta. Es su respuesta a la observación que él hace del estado de nuestro tiempo. Y ahora, la última cuestión que seguro que tienes en mente. ¿Lo que propone Peterson es verdad? A ver, esto no es una verdad absoluta, es una propuesta. Él fundamenta sus argumentos. Y unos argumentos, si es verdad que son muy buenos, y otros fundamentos, pues la verdad es que no. Lo vuelvo a decir, lo suyo es una propuesta que ni él mismo presenta como una verdad absoluta. Las propuestas de Peterson sí es verdad que son atractivas. Y en cierto punto, las considero interesantes para alguien que quiere crecer como persona sin caer en rollos místicos o en trampas de coaching. Pero también es verdad que son ideas inspiradas en el individualismo. Y la pregunta es... ¿Funcionarían estas mismas ideas en culturas colectivistas? Es más, las propuestas que plantea tampoco son novedosas. Se basan en diferentes puntos de la filosofía, la psicología y la psicoterapia, que son muy clásicas para desarrollarlos. Por ejemplo, el concepto de sentido es rescatado de la logoterapia del psiquiatra humanista Viktor Frank. El mismo fue el que mencionó la frase, es más importante encontrar sentido que encontrar felicidad, que además tiene el mismo trasfondo reflexivo de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar cualquier como. Es de este mismo humanismo de donde proviene el lema, si no está en tu mano cambiarlo, debes aprender a sobrellevarlo, que además es uno de los objetivos que sigue la terapia de aceptación y compromiso. El lema de Clean up your room, como actividad de autocontrol, guarda el mensaje de que antes de ocuparte del mundo, debes ocuparte de ti mismo, que guarda a su vez mucha relación con el concepto de locus de control. O lo que es lo mismo, el grado de control que percibes sobre lo que ocurre en tu vida. Y podrías seguir desarrollando todas estas referencias, pero es que entonces no voy a terminar jamás. Mejor la dejo para un próximo directo donde puedo tomar con tranquilidad todos estos puntos y desarrollarlas poco a poco. Y estas son solamente las referencias psicológicas. Ya las referencias filosóficas, si queréis, las nombráis vosotros en los comentarios. Otra cosa muy criticable de Jordan Peterson son las muchas referencias que hace al psicoanálisis. Sobre todo al modelo arquetípico de Jung, que le sirve sobre todo para saber enfocar mejor sus metáforas. Y es que resulta que este es uno de los mejores aciertos que tiene Peterson a la hora de expresar sus ideas, que lo hace a través de narraciones, fáciles de entender, o incluso de metáforas y este tipo de recursos. Es un rollo muy storytelling o copywriting, y con esto consigue llegar a mucha gente. Aunque para ello, pues bueno, se sirve a veces de referencias para el psicoanálisis. ¿Esto le desmerece? Pues no, siempre y cuando no seas muy hater del psicoanálisis y no puedas ni oír mencionar a Freud. Y bueno, ya no solamente la menciona al psicoanálisis, sino que también mezcla fenómenos psicológicos con metafísica, con elementos espirituales y con algo gracioso que hizo su sobrino la semana pasada. Y ahí es donde suelen meterle la puntillita a muchos de sus haters, en esa dificultad de unir la psicología científica con esa visión más espiritual que muchas veces intenta conjugar. Ok, quick question, ¿er you a Christian? I suppose the most straightforward answer to that is yes, although I think it's, let's leave it at yes. Well, there's, I'm a bit dissatisfied with that because there are so many kinds of Christians and I would never imagine that you were very literal-minded Christian. Well, there are truths other than the literal that perhaps are more truthful than even literal truths. You know, there are many kinds of truth and I don't mean that in a, I don't mean that in a postmodern way actually. But the truths that govern behavior and the truths that emerge from facts are not the same truths. Well, do you believe that Jesus rose again from the dead? Literally. I find it, I cannot answer that question. And the reason is because, okay, let me think about it for a minute, see if I can come up with a reasonable answer to that. Pero Peterson sigue teniendo ideas muy interesantes, y al menos, a nivel psicológico, da gusto escucharle hablar. Y aparte, te acabas de quitar cualquier excusa para no querer ordenar el mundo. Empezando, eso sí, por arreglar tu habitación. Así que ya sabes qué hacer o te tiro la chancla. Empezando, sí, por ahí, vamos. Y ahí está.